El sábado a la mañana salgo a hacer análisis a mi hijo, vuelvo a mi casa cerca de las 9, me encuentro un individuo parado en la puerta de mi vecina. ¿Nueve de la mañana? Entre las 9 y las 9 y media de la mañana. Bueno, lo esquivo y voy a entrar a mi casa, me agarró de acá la cara, se puede ver que tengo una marca, me agarró de la cara, me empujó, me agarró de atrás, me empujó y me dijo metete adentro. Bueno, yo tenía el nene a UPA, me lo sacó de las manos, lo tiró al piso, se tiró encima mío, me empujó y en eso vino mi perro corriendo con todo, lo sacó de encima mío y lo mordió. Fueron dos segundos nada más, me doy vuelta, busco al nene y ahí el perro se dio vuelta a ver el nene que lloraba y se escapó. Quedó la puerta entreabierta y se fue. Y bueno. ¿Y con intenciones de abusar, de abusarte, de robar? No, no entró a pedirme plata, no me pidió el nene, no, abusar nada más era, esa era toda la intención de él. ¿Tu chiquito cómo está? Bien, 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 no recibió ningún golpe por suerte, yo me arrancó los pelos, tengo esa marca en la cara, pero nada más por suerte no llegó a ser lo que... ¿En qué zona fue, más o menos, para decir...? En Villa Mitre. ¿En la calle, más o menos? Castelara, en 1500. ¿Tu chiquito qué edad tiene? 13 meses. 13 meses, muy pequeño. Muy chiquitito, sí, está asustado, quedó... Ni siquiera se, digamos, tuvo algún reparo por esa situación. No, nada, no, no, quedó asustado, aparte me lo arrebató, lo tiró al piso, como si fuese en una bolsa, viste. Romina, vos marcabas lo importante que ese, que supuestamente este individuo salió herido, porque sale mordido. Sí, 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 mirá, yo no te puedo asegurar si lo mordió en el cuello, en la cara, sí, se cubrió la herida cuando le iba a morder en la mano, no te puedo asegurar, pero el perro es un pitbull, aparte, viste, que se encarnizan y el perro lo mordió y lo lastimó bastante porque incluso dejó sangre en el piso. Un chico entre 25 y 28 años, más o menos. Aproximadamente, sí.